Superintendencia de Salud sancionó en primera instancia a Comeba, medicina prepagada con una multa que alcanza los 600 millones de pesos. De acuerdo con el comunicado, la medida se impone a raíz de una denuncia de un usuario a quien le estaban cobrando tarifas por encima de lo que estipula la ley. La Superintendencia de Salud puso en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio el caso para que se investigue el contrato de Comeba, medicina prepagada por la presunta información engañosa que podría tener el formato.